Es esta de aquí. Lo llaman Halaib. Hace años que vive aquí. Es como su casa. Esta es una punta de la cueva. Y la otra está al fondo del castillo. Y hasta aquí llego yo. Pueden seguir adelante. No sean tímidos. No tienen nada que temer. Vamos, entren. Gracias. Halaib. 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 Ven, vamos por aquí. Cuidado al pisar. Vamos. Halaib. Halaib. Bienvenidos, jóvenes. Tomen asiento. No se queden ahí. ¿Acaso no están buscando a Halaib? Soy Halaib. Discúlpenos. De verdad, no queremos molestarlo. Tomen asiento. Siéntense. El vendedor de helados, Punyamín, nos envió desde Jarrán. Eh, estamos aquí porque... Sé por qué vinieron. Así que son los hijos de Isam. Sí, soy Ibrahim. Y él es Jalil. Jalil Ibrahim. Él tenía ruiseñores. ¿Oyen? Son ellos. Su padre era muy buena persona. Por lo menos cuando era joven. Sí. Pero la vida es un largo camino. ¿Cómo le fue el resto del camino? ¿Cómo lo terminó? ¿Cómo fue su trayecto? Lo terminó bien. Papá era un buen hombre. Claro que cometió algunos errores. Bueno... Cuando él estuvo aquí, su padre hizo una promesa. Y veo que la mantuvo hasta el final. Terminó de la misma manera en la que empezó. Era un buen hombre. También murió como un buen hombre. ¿Y qué prometió? ¿Acaso él no les dijo? Recién nos enteramos de Urfa. ¿Dónde dijo que quería que lo enterraran? Solo sabemos que es en Urfa. Tenemos un poema que creemos que es suyo. ¿Qué poema? No veo muy bien. Léelo, por favor. Las montañas sacudieron las rocas. El agua fluyó por un sitio frío. Los caballos corrieron en el valle en el que se alza el sol. En donde se juntan las montañas. Entiérrenme en donde se juntan el sol y la luna antes de que arda el fuego de Ibrahim. Para ser sinceros, no sabemos bien a dónde nos dirige el poema. Quizá usted lo sabe. Lo siento, no es mi poema. Es de su padre. Es la voluntad de su padre. Entonces sabe dónde quiere ser enterrado. ¿Puedes llevarnos ahí? O decirnos y nosotros iremos. No puedo decirles. ¿Por qué no? No puedo decirles ahora. Sus historias no han terminado todavía. Realmente su padre quería llevarlos a algún lado. Pero no han llegado todavía. Por todos los cielos, señor Jalí. Digo, Jalí. Tenemos suficiente con estos juegos. Por favor, no nos hagas perder más tiempo. ¿Juegos? ¿Y la vida no es un juego en sí, joven? ¿Acaso no juegan ese juego todos los días? ¿No usan trajes, corbatas? ¿E ingresan al espectáculo como un hombre distinto? No, díganmelo. ¿Puedo decirles algo que no es un juego? Mi vida y la vida de su padre es la verdad misma. Su realidad es un juego para nosotros. Y su juego es realidad para nosotros. ¿Creen que el viaje que hicieron fue real? Los lugares donde estuvieron, la gente que visitaron. ¿Por qué les parecieron tan extraños? Porque eran todos reales. Pero nunca enfrentaron la realidad. Como personas en un cuarto oscuro, que intentan hallar un elefante. Sostuvieron su cola. Pensaron que era una serpiente. Les estoy mostrando el elefante. Y siguen diciendo, eso no es un elefante. Cuando Ibrahim fue echado al fuego, ese fuego fue provocado por Nemrod. Pero nadie sabía que el fuego era un jardín de rosas para Ibrahim. Ibrahim, Ibrahim era un amigo. Jalil significa amigo. Ser Jalil significa arriesgarse a ser echado al fuego y luchar con los demonios. Esa era la realidad. No rendirse ante los demonios. No juego a nada, jóvenes. Su padre tampoco jugaba. Vayan. Hallen su propia realidad. Y regresen luego. Luego. Aquí los estaré esperando. ¿Qué quiso decirnos? ¿Qué es Vayan y Haya en su propia realidad? No lo sé, hermano. Está tardando mucho. Es como un juego de niños. No te preocupes por esto, ¿de acuerdo? Ve con ella. Habla con ella. Habla de lo que quieras, de lo que te molesta, ¿entendido? No te calles nada. Si la amas, díselo. Discúlpate si quieres. No quedes con eso dentro. Me encargaré del resto. Averiguaré dónde quieres ser enterrado, papá, ¿sí? ¿Te falta oxígeno? ¿Perdiste un tornillo? ¿De qué estás hablando? ¿A qué se debe esto? Por favor, escúchame, hermano. Búscala antes de que se vaya. Habla con ella. No sabes cuándo volverás a ver a tu amiga. Me doy cuenta de que aún la amas. Ella tampoco te olvidó. Vi cómo te miraba, hermano. Ibrahim, no pudiste tener una vida por cuidar a papá. No dejes que se repita, por favor. Buscaré por toda Urfa y hallaré a alguien que conozca a papá. No, no puedo dejarte hacer esto solo. No seas terco. Déjame ser tu hermano mayor por una vez. Te lo ruego, déjame serlo solo por una vez. Te prometo que te llamaré cuando haya el lugar. Vete.